qué tal amigos cómo están bienvenidos qué tal cómo andan a ver quién anda para allá para forward para dallas quién fue para allá hoy es martes el día la noche esta que pasó de lunes amanecer martes en la noche más fría que iba a estar así es que a ver comenten yo hoy no salí yo estoy aquí en san antonio no fui para arriba porque como ayer les dice un short vídeo que estaba yo ya un forward estaba cayendo nieve bueno lo que ya no les conté puede que se me da se me dañó el aire bueno si sale se pone caliente y frío pero no sopla entonces yo pensé que era el abanico le abrí la cajita allá donde va el abanico pero el abanico está trabajando entonces creo que las compuertas que abren y cierran se quedaron pegadas no sé qué tiene pero ya no funciona ya le moví aquí los controles y ya no 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 abren las compuertas entonces creo que son las compuertas las que se dañaron tantas estar tapadas calienta pero no avienta aire y en fría esas fría pues se siente poquito lo que alcanza a salir se siente que está frío pero no no avienta no avienta aire entonces que se me friso de aquí para allá antes de llegar a forward pues se me friso todo el parabrisas nomás un agujerito que quedó donde alcanzaba a llegar lo caliente al parabrisas y eso fue lo único que espacio que me dejó para poder manejar pero así llegué así llegué hasta forward y bueno aparte de eso de que como estaba todo frisado ya ven que en el camino pues siempre nos golpean piedritas ya el cristal estaba golpeado de piedras marcado y con lo frío y lo caliente que salía que pegaba ahí pues se tronó ahorita lo voy a mostrar aquí para que vean se me tronó el parabrisas miren es decir lo alcanzan a ver pero esta parte de desde ahí abajo todo se tronó hasta acá la estaba parte de acá arriba hasta la parte de aquí arriba miren todo esto está tronado no se dice algo si lo alcanzan a ver pero eso es todo lo que se me tronó sea completo el parabrisas a la mitad completo centro nuevo así es que pues no va a tocar cambiar ese parabrisas me toca cambiar renovar placa ahorita en mayo así es que voy a tener que cambiarlo y bueno aparte de eso ya me dio calor tengo el camino apagado aquí y este bueno y como les digo no salí aquí me quedé ahorita en san antonio echando unos localitos haciendo unos locales casi todos y casi todos aquí andan la mayoría de los que trabajan con marchando aquí andan haciendo locales no todo casi nadie salió para arriba y bueno espero que todos los que salieron no fueron para allá no les haya pasado nada que manejen con precaución más que nada otra cosa también uno puede tener precaución pero los demás no cuando venía de regreso ayer en la tarde ahí en tempo la carretera estaba libre si estaba libre no había mucho carro eso era bueno pero siempre hay conductores distraídos un box truck en un box truck se me atravese se metió en mi carril nada más así no sé si no sé seguro no percató el espejo x cosa no sé pero si iba un iba un este un camión de los que de los bomberos iba despacio y él iba en ese carril bueno ok me imagino me yo pensé que pues él estaba percatado de eso porque si yo lo estaba mirando y yo venía más lejos y él iba atrás de ese bueno no sé qué tanto espero pero cuando yo ya estaba cerca de él se metió a mí a mi carril a provocando que yo frenar a resucionar frené frené y al frenar pues qué pasó lo que nadie quiere cuando hace frío se me coló la la traila tres veces primero frené y se fue la traila para acá luego por no mentiras se fue a la izquierda después volvió a la derecha cuando sentí que venía otra vez a la izquierda fue cuando yo traté de acomodarme también con el camión hacia la izquierda y pues sí gracias a dios en ese tramo lo pude lo pude controlar como cuando sentí que la trae la volvía a la izquierda ahí es donde me me moví y este trate de volantear hacia allá soltando el freno clase claro porque si presionas el freno más peor así es que pues yo regularmente de parte mía no sé quizás muchos y lo hacen quizás lo hacen porque es la mejor manera cuando está hay mucho frío cuando él la nieve que la carretera está resbalosa todo siempre casi más es usar el freno de motor porque porque el freno de motor baja la velocidad sin que no tengas que pisar el freno cuando está resbaloso es peligroso pisar los frenos porque la llanta se amarra y al amarrarse pues es cuando se resbala entiende pero en este caso como el box truck se metió a mi carril no me quedo de otra más que pisar el freno entonces ahí fue donde se me se me colió la trae la se me quedaron mirando los del bomberos pensando dije ya que ya que si se me iba a descontrolar pero no gracias a dios pude controlarla y pues no pasó las peores no pasó nada pero y además de que ya venía vacío en tienes vacío pues es más fácil que la trae la teco lex se resbales y todo eso entonces bueno pues ni modo amigos pero como les digo tengan precaución usen mucho el freno de motor los que andan para allá arriba en el hielo en todo este ejemplo siempre traten de usar mucho para el motor es más preferible que estar pisando el freno porque como les digo amarrándose la llanta se resbala el camión ok amigos amigos va a tocar cambiar el parabrisas una gran cosa pero ya nos toca ahora en mayo que nos toque renovar la placa ya no voy a sacar la porción ahora voy a sacar nada más la de andar aquí en texas la combinación no está tan cara así es que pues voy a cambiarse de los cambios que hice para el del debe al divide a llc pues ya no ya no tocas ya no voy a salir ya no he salido todo este año no he ido nada para afuera el trabajo como digo aquí es un poco más pesado pero el estado me ha estado yendo bien he aprendido a más que nada a manejar las finanzas el dinero de todo lo que entra y pues me está me está yendo bien gracias a dios así es que amigos cuídense mucho allá donde anden todos y a ver comenten ahí quien ha salido quien le tocó para andar for for world world dallas así que está feo o no se estuvo feo o no porque pues ahorita ya es día yo creo que ahorita ya ya limpiaron ya está más el hielo se empieza ahí como aquí está el sol no calienta pero está el sol estamos a 30 grados no está tan no está tan mal que cuídense amigos nos vemos